¿Me van a apoyarme? Porque si no yo me pregunto por qué chuchas no se van Si yo ya soy Nueva York y soy de Europa Te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives hablando del cine, arte del norma a ti Si eres artista y lucid, Dios no te entiende Si tu vanguardia aquí no te vende Si quieres ser occidental, en segunda mano ¡Ayúdeme! ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Por qué no se van? Alfa, el menú y guí Cerrillo ¡Oh, oh, oh! Cerrillo ¡Oh, oh! ¡Muchas gracias, Lollapalooza! que emoción más grande estar debutando como músico en este escenario en esta nueva etapa con mi banda Los Mercader Los Mercader es una emoción es una emoción gigante que yo se la debo a la pandemia porque siento que la pandemia hizo que tomáramos grandes decisiones mucha gente se fue a vivir al norte otros se fueron al sur Chechu Irán se fue a la chucha oye, oye, si seamos sinceros o sea, oye, corta la si yo no dije nada, oye si yo lo único que dije es que el Boris no tenía corbata pero que importa, si Piñera nunca se puso los pantalones tampoco, o sea Messi, bueno yo no podía creer cuando empezó la pandemia se fue del Barcelona y se fue al PSG, te acordais de la conferencia prensa como lloraba no me salen las palabras solo me salen mocos y ya preguntaba ¿cuánto costarán los mocos de ese weón? deben andar por ahí con las lagañas de Cristiano Ronaldo estos sueños frustrados que teníamos aquí y que hoy día después de la pandemia los tenemos que sacar para mí es una emoción estar acá porque siempre quise ser cantante de niños de acá a los chicos no puede haber donde la encontrar otra maite pero qué cosa más rica que estar acá porque el humorista por ejemplo a diferencia del músico tiene que entrar y ganarse al público cuando en cambio ustedes están esperando una banda y quieren chillar ustedes están esperando que venga el artista que están buscando y se va para atrás y dicen ¿en qué minuto va a aparecer? le están poniendo una peluca le ponen la chaqueta el weón el weón se da vuelta y ustedes están esperando y hacen y el weón se acerca y dice ¿cómo están los conches y su madre? ahí pasa esa guagua con bon jovi y si el weón no se sabe la letra hace cantar al público como weón muy bien mostrando los pasos de movilidad los códigos QR los falsos también wow 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 la cago la sensación weón ya estoy pidiendo prestado toda esta sensación de músico porque a uno como comediante puta no le correa en las tallas po weón por ejemplo si uno dice bienvenido a la ley de la selva en el capítulo de hoy o sea en este capítulo vamos a ver a un perrito que tiene el testículo al porte de un mentiro hay excepciones hay excepciones también pero uno cuando va al concierto quiere escuchar lo que conoce las canciones que conecten con tu emoción esa es la guay lo weá nueva no calza entonces la comedia todo lo nuevo que es lo último cual es el último chiste por eso se pitean al alba rosalas no lo dejan tocar los clásicos po weón oye con mucho respeto con mucho respeto como es el sireno con mucho respeto ustedes saben cuál es la diferencia entre lástima y lástima el tamaño oye con mucho respeto no los dejan y uno escucha a tu cantante favorito que sí puede tocar los clásicos y lo ha tocado por más de 40 años y de repente se aburren de cantarlo y le cambian la línea melódica y vos no podís cantar con el hueón dan ganas de decirle oye cántala como en el disco hueón por favor a mí me pasa mucho esa hueá con Luis Miguel claro que sí para mí es es muy importante estar acá con todos ustedes es un momento muy especial porque pues yo me giro y espero que puedan cantar conmigo esta canción si es que pueden cantarla conmigo no lo sé tú pero yo pero yo no digo que te piensa Unido Me lo grotesco De tus besos, tus abrazos De lo que en gran paso somos La otra vez De tus besos, tus abrazos Una nueva etapa, la más linda de la música Es que vos podés dedicar canciones ¿Cuándo se ha visto que uno dedica chistes? Mi amor, ¿te acuerdas cuando sonaba Melón y Melame? Y yo te dediqué Me chupir y me chupay Me acuerdo perfecto, mi amor Porque yo te dediqué, te rib y te rompo No se da esa cara Además tú vas a ver un concierto Y te comprás un cintillo Del artista Cuando alguien se ha comprado un cintillo mío Para venir a verme Y eso que a mí me caben como cuatro cintillos En la frente Tengo unas ganas de cambiarme el nombre Porque todos los artistas Los músicos que están acá Se cambian el nombre Porque suena mejor Por ejemplo Chayanne se llama Elmer Figueroa Como el nombre de futbolista lateral izquierdo Dos Higgins ¿No quieres Figueroa viejo Figueroa? Imagínate presentan a Elmer Figueroa En el festival de piña Señoras y señores Ritmo, ritmo, ritmo Dejamos en ese escenario A un puertorriqueño El señor Elmer Figueroa Si quieres bailar Ven conmigo Que yo te voy a enseñar Esta misma se va a decir Venga Elmer Figueroa No se da El Pollo Fuente Por ejemplo Se llama Escupo Fuente Yo no tenía idea Benito Martínez ¿Le suena? Ya, 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 ya Ey, ey Ey, no, ya, 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 ya Oh, oh, oh Y ahora viene Rodrigo Si me chingas yo te lo digo Ahora viene Marcelo Yo te lo pongo en el suelo ¿Por qué no jugamos al teto? Tú te hagas yo y yo te lo meto Y te lo pongo dobladito, chiquitito, bonito Porque los camarillas Pongo a Benito Martínez Lo demandan por estar cantando esa huella ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te amo de aquí? Ey, ey, que si me preguntan ¿Qué mami te ocaro? Ey, ey, que mi brother no te caro ¿Por qué no puedo ser feliz? Ey, ey, tiene el culito gordito Y con el prendadito Ey, ey, me gusta la calle Alejandro Villan Alejandro Villan Hoy día cantante como las huevas Monserrat Te fuiste a Capilla con Nelson Mauricio Pacheco Se fue a México Dijo voy a empezar mi carrera de nuevo Partió en los bares Y dijo voy a poner un pedazo mi primer nombre Y voy a ponerme el apellido de mi madre Chao con el patriarcado Pa' que quede clarito activo Soy de aquí listico Pa' que quede clarito activo O sea, si vamos a conversar Conversemos Pero conversemos Y que quede clarito Que quede clarito activo Entonces ella se llama Mon Laferte Y yo quiero poner mi nombre Como me llamo Stefan Kramer Solé Me quiero llamar Este Solé Este Solé Este, este, este Solé Este, este, este Solé Pero esto no fue fácil Dedicarme al canto a la música No ha sido fácil Con mi banda Los Mercader No ha sido fácil Yo comencé cantando en la parroquia Porque iba en un colegio parroquial Después Caché quería parroquiar Este, humor de músico Vamos de a poco Quiero llamar a mi Rody Que es como la asistente En el área de la música Para que lo conozca Rody Orellana Rody 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 Orellana Rody 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 Orellana Quiero pedirte que te pongas bien La mascarilla Esta cosa como dejar la nariz afuera Bueno, es más loca que la cresta Es como estar con un calzoncillo Que se te da en la pirula O sea, es complicado Como que es un sostén Se te da ahí un poquitito Y es complicado O sea, bueno Yo partí tocando en la iglesia Yo hice todas las cosas Que se hacen en la iglesia No me refiero Me refiero a que No A que hice Primera comunión Hice confirmación Fui eje O sea, bueno Se las puedo contar Porque Eso hay que vivirlo Puta y yo iba Porque me encantaba Una compañera Juan Te juro que la amaba Así pero enamorado Y un día Se lo comenté al cura Y le dije ¿Sabe qué? Yo vengo solo Porque me gusta ella Y él me dijo Che, a mí también No, se la va otro tiempo Y yo la miraba Se llamaba María Teresa Y decía Que ganas de cantarle Una canción como Alejandro Sanz Es el granito, güa Es una maravilla estar acá Mira Mira María Teresa Y decía Que es fácil decir Te quiero Cuando estamos solos Claro, a él le grita ¿Caché? Pero al comediante No le gritan así, güa Porque no hay tanto comediante Buen mozo Está Dino Gordillo Y quién más Son peadores Lo difícil es hacerlo Aquí en la mesa Donde escuchan todo Si tú me miras Pero no me miras No sé cómo crees que hacerle Una señal Y después nos vamos los dos juntitos A acumulgar Pero no me miraba Pero entonces tuve que recurrir a mis canciones Dios está aquí Está aquí Está aquí Tan cierto Como el aire Viene Es mío Tan cierto Como la mañana Se levanta Están todos los católicos María mírame María mírame María mírame Si me miras Él también te mirará María mírame María mírame Y si me miras Él también te mirará Si me miras Él también te mirará Esta tarde Lo tengo en justa Vamos cantando Oscillando Y gozando FTR El mejor lugar María 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 Te quiero noche y día Porque eres energía Mi vida Esta es la parte Donde mi Robby Me trae un poquito de agua Para Para Es su primera vez Ustedes saben que es la primera vez Como que Y hay muchos hombres Que hasta el día de hoy Oye Tráete una congadora Oye Que rico esta De ser músico Porque podés chupar Nadie te dice Nada De repente Dice Oye Están chupando Son músicos Oye Como que Hay lor de marihuana Son los músicos De Kramer Tienenle más Lo que Me echaron de la iglesia Pero tuve una oportunidad espectacular Pero extraordinaria En un pub Y yo iba para allá Y tocaba con la guitarra eléctrica Que van Realmente Como que se demoraba un poco En traérmela Pero realmente No había ningún inconveniente Porque Es parte del proceso Y lo que uno está viviendo Y partíba nomás Pues ahí Y los voila El El ¡Lolapalooza! Hueva la hueá, la raja hueá ¡Lolapalooza! 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 ¿La conocen esta canción? ¿Saben que el gol es este? Es un sí, pero cero ¡Ayúdenme con la cuenta de cuatro! ¡Lolapalooza! 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 Un 계속o un buen pack ¡Lolapalooza! ¡Lolapalooza! El compadre se acercó al dueño del local Y me dijo si querés ser cantante Trata de buscar tu propio estilo porque no tení ¡Y te sale todo junto con arjona! Y le dije ¡Y te sale todo junto con arjona! ¡Ayudizó mi cuella y me inspiró! ¡Cántate! Y todo y todo mis sueños Toda mi pasión, lo que a mí me gustaba hacer, quedó todo aquí. En el celestino, los sueños frustrados, nunca más los pude lograr. Y quedé con mucha pena, hasta que un día conocí a mi esposa Paloma en una clase de teatro, en movimiento. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Cuál es tu nombre? Paloma, ¿y el tuyo? Estefany. Oye, tú además de dedicarte a esto que es del arte, de esta pasión maravillosa de... Te dedicas a algo más, tienes otro hobby, o sea, mi hobby es este. Yo en realidad, soy cantante. Cantante, weón. Era lo que yo era. Es como tener una colega que juegue Playstation contigo. Que los dos se tienen peo juntos y que se lo celebren. Cantante, weón. Y me dice que es de una familia de cantantes. Nueve hermanos. Todos cantantes. Weón, 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 weón. Y era como ir a la casa, la sonora de tú, mi rey. Te prometo, no te ofrecían un café. Te ofrecían la guitarra. Desde mi nadie un plato comía y empezaban a gritar. Me acuerdo que un día fui a su casa a buscarle, le toqué la puerta. Dijo, ¿quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A tu hermana. Y se enojaban. Y se enojaban. Era una familia Disney. Y un día fui para allá. Y estaban como haciendo aseo todos juntos. Vengan a cantar a compás. Tan feliz que tienen una canción. Los asintas tiendas de ilusión. Cantan con esmero y con dificilidad. Él se enla de la cocina con su rit. Muy solo. Yo iba a poner una tona y empecé a hablar así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Para mí es un honor estar aquí. Me dicen cantando. Había que cantar. ¿Puedo ir al baño, por favor? Claro que sí. Al fondo, a la izquierda. Y yo ahí como lo puedo. Entro al baño. Cierro, digo, yo no quería cantar, po. Si mi sueño es acogar la puerta a la hermana chica afuera. Y si hacemos un muñeco. Vamos a cantar. Ya no te puedo ver jamás. Estefansa, parece que no estás. Estoy ocupado. Ahora estoy haciendo del dos. Y si hacemos un muñeco. Yo ya lo estoy haciendo. Siento el olor. Estaba toda la familia. Ustedes son un poquitito nomás porque eran, pero, muchísimo. Y sale mi suegro. Un gallo joven, muy parecido a Jorge Zabaleta, weón. Así que querís polo leer con mi hija, weón. ¿Tú tocáis algo, weón? ¿Tocáis? A su hija. Déjate, weón, weón. El que echa a esta familia, weón, tiene que cantar una canción. Y el hermano mayor era muy parecido. Pancho Zabaleta decía, sí, tenés que cantar. Si no cantáis, te vamos a volar, weón, a la narra. Weón, y me hacen cantar una canción mía. Pero yo no creo que Lola Palusa sea un escenario para que yo ande cantando weón mía porque no corresponde, ¿no? Weón, 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 weón. No, mira. Atento, atento, porque esta es una canción que yo improvisé en el momento. Y como ustedes son la familia de Paloma, que suena un poquitito más nomás, empecé cantando, mira. ¿Cómo está mi público, querido, mi familia respetada y amada del lado derecho? Reaccionaron un poco tarde, veamos que dicen mi público, amado y respetado del lado derecho. Se los cagaron. ¿Cómo está mi público, querido, amado y respetado y maravilloso que está aquí al lado del centro? Mucho mejor que ustedes de ambos lados ¿Y cómo están los del fondo? Volados como Piojo Quiero saber cómo está mi público querido y medio respetado del lado izquierdo Cómo está mi público medio respetado del lado derecho ¿Cómo están los del centro? ¿Cómo están los del fondo? Con coma etílico Estoy contento de estar acá Y disfrutar el Lola Calusa Esta tarde ya no tengo más excusas Después de mi niño el grupo El Pi Este es el suelo que va a llegar A la hora del Pi Mi suegro dijo Weón, dedícate a la música weón, eres extraordinario weón Tenés que componer canciones weón, no olvídate Sí, dedícate a la música weón, y después viajamos por el mundo Hacemos socios de la Barrilla, socios de la hamburguesa, socios por el mundo, socios de la Gallampa Para los vegas Y yo dije, me voy a dedicar a la música, y esto va a ser lo mío, voy a ir y va a estar un día en Lola Palusa Y voy a tener una orquesta Y voy a tener un día maravilloso y va a ser increíble, a ser como Journey Te voy a dedicar a esta weá Y voy a sentir el clamor del público Pero después dije No, pues weón, porque en Chile no te dejan hacer otra weá, weón Si tú erís conocido como imitador, ahí te quedaste, pues no podías hacer otras cosas, weón A Paribet no lo dejaron vender relojes Y el negro le decía, pero por qué te ponía a trabajar, weón, flojo hasta la muerte, weón, flojo hasta la muerte Pero yo la música siempre la incluí Me encantó, ¿se acuerdan del año 2008? Puta, cuando hice la canción del baile de la Longaniza ¡Lo corto! ¡Si os gota conmigo, entonces le! ¡Café! ¡Vamos! Bé, eso! ¡Tengo la Longaniza, la tremenda sensación! ¡Un palio muy caliente que va a abrir tu corazón! ¡A gente, todo el mundo que te lo enseñan a danzar! Y el baile de la zinc que te va a poder gozar! Tira camisa, bando pantalón Atar la longa misa para sentir la sensación Baila la longa misa Baila la longa misa Sacude la longa misa Y salga la longa misa Yo pongo longa misa y no se me presta el pan Hasta ahí nomás porque eran otros tiempos Pero viste la sensación, siempre la incluí Me acuerdo que hasta hice covers En Viña 2008, Nico Mazur de Survivor Era espectacular Van a cantar conmigo también, eso No, no quiero porque tengo la fe Vamos, canten conmigo, vamos que se puede, toalla Eso, canten Soy Nicolás, soy un guerrero Soy un guerrero, soy el tío Digo toallas para secarme bien Para secarme bien, mi noto valla Para secarme bien, para secarme bien, mi noto valla Nunca me rindo en los partidos, me gusta remontar Para que Chile pueda celebrar Si ganó el tie-break Siempre la incluí, pero Yo me acuerdo Era una historia hermosa ¡Bien! 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 ¿Te imaginas que hubiesen doblado la película de esos hueones? ¡Bien! 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 Feliz, viajamos allá a Los Ángeles donde un productor italiano que se llama Estore Crenci compositores de grandes canciones de Ariana Grande, Ariana Chica una cantidad de músicos impresionantes y yo no lo podía creer un estudio de grabación pero a toda raja de repente me mandaron a buscar unos cafés porque yo soy como el asistente ahí porque cuando lo he mandado y estaba grabando en el estudio 3 Eddie Weber como una remasterización de un tema Elena Raja me gusta el gato me gusta el gato yo con unas ganas de cantar con Chesomano no podía creer el gato me miraba que iba a cantar estaba Edore Crenci ahí el productor italiano de la pasta diola contigo en la Italia me gusta tallarín de tallarín el pene a la rabiata también me suena el gato y en el estudio al lado Steven Taylor así se dice como en inglés Steilor o Taylor pero este es muy peludo hacerlo porque tiene la boca muy grande este guapo vamos a intentarlo con Lola Marosa y en la boca ¡Gracias! 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 ¿Me escuchas que tiene la cadera aquí, güey? Oye, igual que he caminando así una semana, güey. Güey, nos vamos a la casa. Y este italiano que estaba ahí cocinando... ¡Étore Grenz! Como Andrés Río, así. Y todos los viejos ahí. ¡Gracias! Panoma le dice... Oye, Étore, por si tú no lo sabes, Estefan, más allá de ser un imitador o un comediante, es cantante y compositorio. Yo no podía creer, güey. Era la oportunidad de mi vida. Imagínate, mostraba un tema mío. No lo podía creer. Me fui al baño, güey. Me empecé a mojar, güey. Me mojé entero, güey. Me empecé a secar, me quemé. Y el italiano me dijo, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Anda a cantar tu canción. Y yo no lo podía creer. Salgo del baño y toda la familia de Étore, como eran como 14 hermanos, todo. Esto, esto. Güey, no. A juzgármela por mis sueños. Yo no podía creer. Yo decía, a lo mejor esta güey, mira que esto es como la... como la Fran Valenzuela. Yo no lo voy a poner. Estaba ahí. Mensal, probando, 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 mensal. Estaba más nervioso que... Uy. Uy. Eras un pollito bien plantado, que mandaba el paso de una esquina. Le cante mi canción, que esta es una canción que compuse. Es que, chaval, cuando tú estás de pareja, es como que siempre se aman, pero hay un día que te aman más. Cuando tú... Yo desperto un día y la palabra me dice, guau, mi hijito rico, tío. Y esa guau dura poco, guau. Entonces yo hice una canción de esa... de esa melodía que hice así. Y esta es la que le cante a Étore. Yo sé que me amas, pero cuando me amas, me pones atención, me miras, me observas, ese día tu héroe soy. Qué linda la frase, ¿no? De la. Me miras, me elevas, hasta un peito me celebras, le tomas hasta el olor. Cuando me amas, no te importa el playstation, las migas en la cama no son un defecto. Cuando me amas, ese día, me lo manifiestas. Alguien, silencio total. Era la prueba de fuego de mi vida. Se para el italiano. Se pone enfrente a mí. Yo dije, lo voy a hacer es el sueño cumplido. ¿Gon lo voy a lograr? Me guía mirando, abre los brazos Y hace este gesto Bueno, ¿qué vamos a comer? Me fui a la concha de su madre Todos mis sueños frustrados bajaron aquí Y dije, ¿pero por qué cosa weá? ¿Para qué querí ser cantante? ¿Por qué, weón? ¿Para drogarte, weón? ¿Para eso? ¿Para chupar? ¿Por qué querí ser esa weá? ¿Se fue el imitador? ¿Por qué querí ser cantante, weón? Me sentí como Buzz Lightyear Cuando Woody le decía, weón Eres un juguete, no puedes volar Y el otro, weón Adelante, comandosela Hueón, po, weón Eres un huevón Y el otro, adelante, comandosela Hueón, po, weón No puedo creer Que de volar no tenga el poder Y en mis sueños cruzar Y volar Y volar Y volar Y volar Al infinito Y más allá Y ahí el weón cae Y se rompe el brazo ¿Vieron la película? Cuando el señor Carapapa le dice Fuiste vos, weón Fuiste vos Y fueron todos los juguetes A buscar a Buzz Lightyear A la pizza planeta ¿La vieron? Sí Y después volvieron todos A la casa de Andy ¿Se acuerdan? Andy ya es un weón grande hoy día Creo que es gerente general De Lollapalooza Y vino la pandemia, weón Y todo el mundo empezó a reinventarse Y dije La música nunca más En mi vida se acabó Este sueño en mi vida Nunca más Lo voy a hacer, weón Nunca más Se acaba Hasta que un día Me llaman por teléfono ¿Aló? Hola Estefan ¿Cómo estás? Se habla Andy Que es gerente general De Lollapalooza Sí, hola ¿Cómo estáis? Bien hermano Es ahí Es que weón Tenemos muchas ganas De invitarte a Lollapalooza Para que vengáis Weón Sí, como imitador No, como cantante Como cantante Weón He seguido toda tu carrera Te sigo de la parroquia Te pasaste cualquier rollo con el cura No pasó nada, weón Y al final Me acuerdo que tu suegro Fue el que te apoyó Viajaste a Italia El italiano no te creyó Pero vos tenés que venir para acá, weón Yo soy imitador Yo como cantante No tengo estilo Te equivocas, Estefan Tú tienes muchos estilos Colgó el teléfono Y yo cambié totalmente mi mentalidad Y yo dije Yo voy a venir acá A jugarme la Lollapalooza Con una prueba Que ustedes van a ser testigos Si esto se da o no ¿Sí? Porque la vida hay que jugársela Y lo voy a hacer con ustedes acá Y ustedes me van a decir Si esta hueá va a funcionar o no Porque si no funciona Ustedes van a decir Estefan No te dediquen más a esta hueá Te venimos a ver Los amigos parados Con los hueones Para verte a vos Y no valís Porque la vida hay que atreverse Y si yo me atrevo También es por ustedes Y ustedes me van a hacer Debo para arriba o debo para abajo Pero van a tener que ser sinceros Porque la vida está para eso Y no es que ahora Yo esté rellenando Mientras me estás poniendo una hueá No Porque creo que la vida Es maravillosa Y la vida está Para lograr los grandes desafíos Porque si no te atreves ¿Cuándo vaya a poder lograr Y poner esta prueba? Ah, gracias Mira, justo yo cuando no tenía ni gachado Entonces la vida Uno tiene que tener una posibilidad De que venga alguien Te conecte Todo se te diga Ay, ¿qué está haciendo el hueón? Sí, lo va a intentar Porque la vida hay que atreverse Y me deja solo en este escenario Chiquillos Si no me sale No le cuenten a nadie Se los pido Por favor Es la prueba de fuego Al principio tenía la boca seca Hueón, puta Qué peluja Ustedes me intimidaron Pero ahora lo voy a hacer Por ustedes Si no resulta esta hueá Todos me vengan a dar la raja Voy con los músicos Y dame volumen Lo voy a intentar Tranquilo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? Rico ser cantante Sentirme Ricky Martin Y como marcian He que cantar Usar el autotune Como lo haga el bug bunny Y con mis personajes cantar Me encanta el stawet Me encanta el stawet Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y no me queda más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Gracias señores Muchas gracias Soy Evo Morales Y vengo a cantar La canción De norte a sur De cordillera A cordillera Me quieren agitar Me quitan a cantar Soy Evo Morales Cantante boliviano Que un día regresó Y hoy vengo a cantar Hoy vengo a hacer la ola Por la ola Eso mis hermanos Eso No hay ni un coro Porque me vengo a despedir Así es Qué ciclo más maravilloso Y dice así Y se marchó La mejor vacunación De la estratofera Y ahora me voy Y llegó él Muchas gracias compañera y compañero Compañera y compañero Voy a cantar una lista larga de canciones No tengo la cifra exacta Se me pegan las manos Parezco un monje tibetano Compañera Lo que no sabe Es que escondo un romayo Moso Sirva a mi otro chacarero Yoyo Pide no para llevar ¿Qué va a hacer este cabrón? Está difícil un caso ¿Qué va a hacer Yoyo Jackson? Yo creo en la generación Si el pelado No vuelve a la convención Siento presión Por cantar aquí Por hacer un hit Siento presión Siento presión De transpirar aquí Que me sube aquí Siento presión Si me mando un disco Si me salgo un hit ¿Qué va a hacer este cabrón? 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 El contra C, C, soy yo. El contra C, C, soy yo. El contra 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 C, soy yo. Todos los sueños que tú tienes acá. Puedes tú liberar. Siempre va a existir alguien que te quiere cagar. Pero tienes que soñar. Y que soñar. Y que soñar. Tú solo tienes que creer en ti. No piensas nada más y siempre estás. Y vuela. 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 Vuela. Y 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 vuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!